De hecho, acaba de aparecer hace poco esa información. Acaban de donar a este grupo de gente que se dedica supuestamente a la protección de los animales casi dos millones de euros en los últimos meses. Entre ellos se encuentran gente que protege a las colonias felinas, por ejemplo, algo que es absolutamente impensable en otros países de la Unión Europea. Gente que se dedica a cuidar animales que no necesitan ningún tipo de cuidado, como ganadería, que ya no sirve para su uso tradicional. En realidad, efectivamente, lo que está consiguiendo esta ley es buscar un número de clientes para sus ideas un poco extravagantes sobre lo que es la conservación de la naturaleza y la protección de los animales. De otra forma, que toda esta gente lo que haga es vivir de los presupuestos del Estado en vez de dar dinero para que se consigan impuestos de ellos y puedan realmente favorecer a la economía. En realidad, lo que estamos hablando no es de una ley que proteja a los animales, sino de una ley que lo que busca es crear toda una red de comisarios políticos pagados con el presupuesto para simplemente orientar ideológicamente la actividad y rellenar de personal esas actividades. Es una red que le interesa clarísimamente. Pero a mí lo que me interesa es el impacto económico. Me gustaría algunas cifras que he leído antes de empezar la entrevista. Son muy espectaculares las cifras de impacto económico. Pero me gustaría luego, si no te parece mal, que hablásemos de qué es lo que habría que hacer para una verdadera ley de protección animal. O sea, qué es lo que tendríamos que hacer para que lo que ya se ha conseguido, que parece a veces con estas leyes, parece como que antes no se había hecho nada para mejorar la protección de los animales. Es decir, lo que ha mejorado masivamente en los últimos 30, 40 años, qué es lo que habría que hacer adicionalmente. Pero hablemos de las cifras económicas. Pues mira, realmente las cifras económicas, si las ves desde un punto de vista un poco técnico, pues no significa mucho. Pero te puedo decir, por ejemplo, que esta gente lo que pretende es que se dejen de criar animales exóticos y se prohíba la cría de esos animales. Eso significa aproximadamente perder unos 13.000 puestos de trabajo. Hay más o menos ese grupo de gente que trabaja en este sector. Tienes 13.000 puestos de trabajo y a lo mejor no significa mucho, pero es que realmente 13.000 puestos de trabajo es lo que tiene SEAT en toda España. Aproximadamente. Exactamente. Exactamente.